mi familia que vamos a tomarnos un cafecito para desearles a todos para brindar por el día de sanguí para desearle a toda mi gente a todos un feliz día de sanguí y ahora estamos viendo el fondo musical que tienen por ahí deseando muchas cosas buenas también que los quiero que les agradezco inmensamente su apoyo muchas felicidades y salud que haya porque belleza sobre a un indar aquí y muchas felicidades a todos mi gente que tengan un bonito y muchas cosas buenas todo el año igual lo quiero mucho que como mucho que disfruten mucho y hasta un poco mucha felicidad la fruta bomba que quedaba en la mata porque las cosas dulces acuerdan que decía vamos a enseñar esta para que la gente vean cómo se maduró bueno mi gente pues nada que les deseo muchas cosas buenas y que ahora les voy a poner el vídeo del flan de calabaza que hice pero para que tengan tiempo de hacerlo hoy pero no quería pasar por acto con mi familia desearles muchas cosas buenas a todos hola mi gente bienvenidos a pelotón de cara y su sazón como pueden ver por aquí ante todo quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y las gracias a todos los que están conmigo siempre desde el primer día mi gente miren como ustedes están mirando aquí y se han de imaginar voy a hacer un flan de calabaza voy a hacer un flan de calabaza diferente a como yo siempre lo hago ustedes saben que mi receta principal del flan de calabaza o sea como a mí me gusta es con maicena no me gusta ni con huevo ni puesto en la olla de presión a mí me gusta hacerlo en maicena que fue como yo lo aprendí a hacer en cuba y era como casi siempre o por no decir siempre yo lo hacía hay muchas suscriptores que me han escrito y me han preguntado que si no lo puedo hacer que si yo no sé hacerlo con el huevo la leche de calabaza normal como si fuera un flan de coco un flan de queso y de hecho se lo voy a hacer así obvio que yo sé hacerlo así pero que sucede que de la mejor forma que a mí me gusta hacerlo es con maicena y por eso fue que así se lo mostré a muchos les ha gustado pero muchas me han preguntado como les dije anteriormente que si hay otra forma de hacerlo que si yo lo sé hacer de otra forma y como sé hacerlo pues obviamente que se lo vemos ok para hacerlo de esta manera vamos a utilizar una lata de leche evaporada que vamos a agregarla aquí en la batidora una lata de leche evaporada es como se hace el flan tradicional voy a echar media lata de leche de coco la leche de coco la he hecho no porque de sabor en sí a poco porque el flan es de calabaza no es de coco la leche de coco me gusta echarla porque le da mucha cremosidad a los flanes a los pudines le da una cremosidad espectacular y de hecho por eso es que la uso entonces vamos a agregarle una lata de leche comenzado voy a aprovechar que son estas fiestas del día de acción de gracia para entonces hacerle flan y que ustedes lo hagan también de esta manera voy a utilizar voy a utilizar cinco huevos vamos a echarle un poquito de sal un poquito de sal y un chorrito de vainilla y quiero comentarles que la calabaza la herví con canela ya le saqué la ramita de canela pero la calabaza la herví con canela entonces el caramelo ya lo tengo hecho aquí en el molde no se los puse como lo hago porque ustedes saben de sobra porque ya le he hecho varios dulces y ustedes saben de hecho como yo hago el caramelo para hacer los flanes la natilla y toda esa serie de cosas entonces vamos a pasar aquí por la batidora toda esta mezcla ya porque de hecho no se necesita mover tanto aquí tengo hervida dos tazas de calabaza alrededor de dos tazas de calabaza y aquí voy a echar la mezcla no me gusta unir pasar la calabaza por la batidora de hecho no me gusta la calabaza batida la prefiero colada ustedes saben que cada maestro tiene su librito bueno yo no soy maestra pero cada uno quiero decirle hace las cosas a su forma y a su manera ok entonces yo la voy a echar aquí en la mezcla déjame ver si la están viendo bien ahí yo la voy a agregar aquí a la mezcla y voy a pasar por el colador ya todo esto yo lo tengo aquí listo listísimo y voy a pasar por el colador la mezcla del flan en la vida real así el flan queda exquisito queda muy sabroso pero yo lo prefiero de mi forma que me gusta más hacerlo con maicel vamos a pasar aquí toda esta mezcla ahora suavecito suavecito para que se te dé ven y vamos a ir pasando toda la mezcla por la batidora por el colador perdón no me gusta pasarla por la batidora porque queda demasiado suave demasiado diluido la prefiero pasar por aquí ya después lo voy a poner en la olla de presión igual si no tienen la olla de presión que es difícil que no tengan olla de presión pero bueno en caso de que no lo tengan o que lo prefieran lo pueden hacer en el horno yo lo prefiero hacer en la olla de presión porque de hecho es más rápido y ahora se pone en la olla de presión y con 20 a 25 minutos ya tiene más que suficiente por eso que me gusta hacerlo en la olla de presión porque queda más rápido y al final es lo mismo en la olla de presión que en el horno lo único que en el horno pues demora más aquí mismo toni el mayor es fanático fanático flan de calabaza pero como más le gusta es con maicena aunque así se lo come igual pero como más le gusta es que yo hago con maicena hay quien me ha dicho que lo que hago con maicena no es flan de calabaza es natilla pero bueno el problema es que siempre yo les digo lo mismo a ustedes hay muchas formas de hacer las cosas y pues cada uno le gusta de una forma diferente pero no vamos a quitarle el mérito de que así queda muy bueno también el flan ven ya está todo molido o sea pasado por el color ya lo que le queda es un poquito aquí nada más del grumo de la calabaza que lo vamos a dejar ven porque ningún perro también es gorda y este no va a ser el caso ven ya tenemos toda la mezcla la calabaza como les dije la esbi con una ramita de canela ya lista toda la mezcla ahora vamos a pasarla al molde y ponerlo en la olla de presión déjame probar a ver si está bien de azúcar perfecto perfecto para hacer el caramelo utilice 6 cucharadas de azúcar ahora vamos a agregar el ameste a molde vamos a escurrirlo bien ya había escurridito pues ahora lo vamos a tapar con un papel de aluminio y lo vamos a poner en la olla de presión pues entonces mi gente vamos a coger el papel de aluminio lo vamos a tapar lo vamos a amarrar para que no le entre el agua viene amarradito para que el agua no le enche porque obviamente que he puesto ahora en la olla de presión lo vamos a poner en la olla por la mitad de agua otro dato que les voy a mostrar porque me han preguntado que cantidad le ponemos de agua ahora yo les voy a mostrar la olla con la cantidad de agua con la que yo lo voy a poner miren como pueden ver esta olla es de las grandes lo que les falta es casi casi ponen la olla por la mitad tiene que ser de las grandes porque para que quepa el molde ven casi por la mitad de agua les falta un poquitico para la mitad de la olla de agua miren el tamaño de la olla es la olla grande ponen la olla por la mitad aquí no van a tener ningún tipo de problema ni se les va a secar el flan ni ningún tipo de cosa de esas simple y llanamente le ponemos la presión lo llevamos ahora al fogón y cuando la olla empiece a pitar vamos a esperar 25 minutos yo hago el flan y espero nada más que 20 minutos pero como este es más grande hoy vamos a esperar 25 minutos porque no es lo mismo un flan normal de leche que un flan de calabaza es obvio que es más pesada la crema la mezcla es más pesada entonces por supuesto demora un poquito más de tiempo en 25 minutos ya esto está listo es todo lo que le tienen que dar en la olla de presión cuando empiece a pitar la olla ahora se pone y cuando empiece la olla a coger presión miran el reloj le bajan la candela al fogón 25 minutos pues entonces ya esto estuvo ya esto estuvo ya esto estuvo el tiempo suficiente 40 minutos estuvo nuestro flan en la olla de presión mira ¿ven? completo ahora obvio que hay que esperar a que se enfríe ya está frío el tiempo pero ahora tenemos que esperar a que se enfríe bien para poderlo sacar que ya esto será con el tiempo porque quiero que sepan que son las 11 menos 10 de la noche y todavía yo estoy preparando para mañana así que mi gente cuando se enfríe el flan les termino el video que lo vire ¿ok? porque así no podemos virarlo hay que esperar ya está así del tiempo porque ya lleva rato la olla pero tenemos que esperar a que ponerle en el frigidaire y después que lleve un buen rato entonces lo sacaré bueno mi gente pues miren ya hoy bueno obvio que amaneció dejé el flan toda la noche en una vasija con agua no lo metí en el frío porque cuando yo les aconsejo cuando vayan a virar un flan no lo pongan en el refrigerador porque ustedes saben que pasa que a veces las mías se ponen muy espesas y se les queda pegado entonces a los que lo metí en el refrigerador ahora fue fue 10 minutos nada más porque susana mira se ve bien ahí lo puse nada más 10 minutos en el frío porque para que la misma no se cuajara y no se me fuera vamos a ver como nos quedó perfecto nos quedó mire todavía se le quedó caramelito pegado perfecto nos quedó nuestro flan de calabaza ya lo pueden ver ahí si bien divino y espectacular así que ya saben que de esta otra forma pues también obviamente se puede hacer aunque yo la verdad que lo prefiero con maicena pero miren que lindo está bello 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 no sé por qué tengo la manía que siempre pongo los platos en univista siempre me pelean también porque pongo el plato y lo muevo y lo batuqueo y lo pongo para acá y lo pongo para allá bueno mi gente pues como ustedes pueden ver ya esto está listo así que vamos a picarlo para que ya ustedes vean como nos queda picadito vamos a sacarlo así con esta espumadera para que no se nos rompa está cremosito 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 vaya que está espectacular como a mí me gusta porque ese flan de calabaza duro la verdad que no me gusta voy a echarle un poquito de almirbita por eso es que le he hecho la leche de coco pues para que quede bien cremoso ponérselo aquí por eso es que le he hecho la leche de coco para que quede cremoso al final ahí no se ve porque está muy pegadito pero bueno y ahí lo pueden ver vamos a ver si ahí lo pueden ver ajá y ahí lo pueden ver ya pensé que se veía bien ahí vamos a ponerle la cámara un poquito más más lejito para que lo puedan ver como que divino y espectacular bueno pues mi gente ya los dejo les voy a subir este video ahora mismo porque para que tengan tiempo y puedan hacer el delicioso flan de calabaza este que les va a ser más fácil para el que no les gusta con maicena y bueno pues lo pueden disfrutar hoy día de sanguíme los quiero mucho luego los voy a poner más videos obviamente hoy van a tener cariño sazón para ratos así que no piensen de que van a terminar ya voy que no me van a ver más no 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 con este espectacular y divino flan de calabaza bueno pues ya me despido los quiero mucho cuídense muchas cosas buenas y chao pescado que vas a hacer los chicharrones yo tengo más pellejo de chicharrones ahí los tuve un flan y los mueve chicharrones mamá no es fácil con sus chicharrones bueno mi gente ya los dejo cuídense mucho y chao pescado y chao pescado